El territorio de Mabuche El territorio de Mabuche El territorio de Mabuche El territorio de Mabuche Por eso, porque donde uno nace también tiene que morir Eso de Mabuche es una ley Nosotros tenemos que hacer así Siempre lo hemos sido Nosotros no podemos concebirlo como Mabuche sin tener tierra sin tener territorio Tiene que ser determinado en base a lo que fue actuar en el miedo Bueno, esta actividad básicamente la estamos realizando en beneficio de los territorios Mapuche y Resistencia, que involucra a mi familia, ya que nosotros estamos en recuperación de nuestro territorio, en la que vamos, que es la costa partidiana, en los estados de los Polinos. Recuperando la tierra hay una guerra legal que nosotros llevamos, entonces ahí va un costo, y ese costo tenemos que financiar de buena forma, y por eso estamos usando esta actividad, para poder financiar nuestros costos, y no solamente a nosotros, sino que a moviarnos a los demás peyes, que nosotros estamos en la Alianza Territorial, como son los peyes de Quinto Ante, Maybu Garimayín, la alamien de Lumbaco Bajo, Barrio Guayhuica, nuestros peyes Coligir, que están recuperando su tierra aquí en la Isla Deja, y todos nuestros peyes de Antilwe, de Payá, Colasco, Rupumeika, y toda la gente que está en lucha hasta el día de hoy, por su tierra, por su requizón, por su limón, por su esencia de Mapuche. Por ello, por todo lo que ellos luchan, y por todo lo que nosotros no somos parte de su lucha, nosotros estamos organizando estas cosas, eventos culturales, tocatajitos, no solamente para dar en pretensión y generar recursos, sino que para concientizar a nuestra gente, y eso a nosotros nos veimos como una necesidad, darle no educación, sino autoeducarnos, así lo miramos nosotros, porque no somos parte del pueblo, nosotros somos del pueblo, somos todo gente pobre, gente que en la gran mayoría somos Mapuche, pero somos nación-poblaciones, somos fuarriaches. La reivindicación de nosotros la tomen como no un ejemplo, sino que es como una realidad de saber que se puede hacer algo, que se puede reivindicar todo lo que nos han quitado, no solamente la tierra, sino que todo lo que nos han quitado, como pueblo, nuestra cultura, nuestra lengua, todo eso se puede reivindicar, faltan las ganas, solamente recueremos la tierra, recueremos todo lo que nos pertenece, y que está en manos de los poderosos, que manipulan los medios de comunicación, manipulan todo lo que nos perjudica, organizemos, nos pagamos alianzas, es lo que tenemos que hacer. No me levanto porque planto mi bandera, sigo vacilando sangre, pero sangre bien rapega, sangre bien rapera y también sangre bien Mapuche, hermano, la rima yo no la guardo ni cagando en el estuche.